Venga todo, venga Los Ángeles, Azules y Gimena Rosaria Ahora, mis que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor, te han entregado Yo por eso te vivo, necesito tu calor Ahora, mis que nunca te necesito junto a mí No abandones mi amor, te han entregado Yo por eso te vivo, necesito tu calor Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonarme Es fácil para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos 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 La believer Llevándote mis sentimientos Es fácil para ti el abandonamiento Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Me duele a saber que si lo paso más en tu sendero de amor Y que te vas a marchar sin motivo ni razón, lo dice mi corazón Es así para ti el abandonarme, es así para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Es así para ti el abandonarme, es así para ti el abandonarme Llevándote mis sentimientos, llevándote mis sentimientos Con la ileridad Gracias 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 Ximena Sarriana Gracias Ximena Sarriana